Como ustedes habrán visto, La Falda es un sitio recurrente en nivel 1. Por tal motivo, María Eugenia Armesto nos cuenta en esta oportunidad acerca de un nuevo emprendimiento comercial. Hola Beto, hola Karina, desde La Falda, esa ciudad que a ustedes les gusta tanto visitar y conocer y que nos ayudan a promocionar. Les queremos contar que estamos arrancando con un proyecto muy interesante que se llama Yo compro en La Falda. La idea es, por supuesto, lograr la identificación con los ciudadanos faldenses acerca de la importancia de comprar en La Falda. Tenemos la suerte de contar con un comercio muy variado, muy rico, un centro comercial que nos enorgullece, que además es el centro de Cunilla en cuanto a compras, porque también tenemos la suerte de que nos vengan a comprar desde otras localidades, como Valle Hermoso, La Cumbre, Villarino, Capilla del Monte, Quín. Entonces, estamos muy contentos, muy satisfechos. Queremos que esto crezca, que esto siga para adelante. Y hemos propuesto un hecho, queremos que esto es desde el municipio del gobierno de La Falda, que se llama Yo compro en La Falda. De esto se trata de sacar cada 15 días, cada mes, ir cambiando una serie de ofertas de productos que ofrezcan los comercios. También te cuento que este es el principio de otros proyectos que están enlazados, por el gobierno, así como es el Yo compro, vendrá el Yo pinto, que se trata de embellecer la ciudad, una oferta que va a hacer el municipio, a todos aquellos que embellezcan sus fachadas de comercios y van a tener descuentos importantes en sus impuestos. También vamos a acercarnos al arte, a la cultura, con Yo canto en La Falda más adelante. Por eso es un proyecto a corto, mediano y largo plazo. Un beso para vos, Karina, y un beso a Beto. Gracias siempre por estar cerca nuestro.